Este sector es auspiciado por Tramontina, la energía del hogar. Hola amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a nuestro centro de datos meteorológicos de Bolivisión. Y le tenemos un consejo. El mundo está en las manos de aquellos que tienen el coraje de soñar y correr el riesgo de vivir sus sueños. Por favor, acompáñenme a conocer los datos del tiempo para mañana. Nos vamos hasta La Paz. La mínima será de 5 grados y la máxima alcanzará los 14. En Cochabamba, la mínima será de 12 grados y la máxima alcanzará los 22. En ambos departamentos habrán tormentas eléctricas. En Santa Cruz, la mínima será de 22 grados y la máxima llegará a los 34 con un silo totalmente nublado. Vamos a conocer las temperaturas en otros puntos del país. Nos vamos hasta Potosí. La mínima será de 5 grados y la máxima alcanzará a los 12. En Oruro, la mínima será de 6 grados y la máxima llegará a los 16. En Chukisaca, la mínima será de 9 grados y la máxima alcanzará a los 17. En los tres departamentos habrán tormentas eléctricas. Vamos a ver en el resto del país. Nos vamos hasta Pando. La mínima será de 21 grados y la máxima alcanzará a los 29. En Beni, la mínima será de 23 grados y la máxima alcanzará a los 31. En Tarija, la mínima será de 15 grados y la máxima llegará a los 23. En los tres departamentos habrán tormentas eléctricas. Amigos, le tenemos un buen consejo. Materiales eléctricos Tramontina. Son diferentes líneas de productos que tienen más resistencia y practicidad. Con diseños modernos que se adaptan de acuerdo a sus necesidades. Tramontina, la energía del hogar. Amigos, también recordarles que vacunarse es un acto solidario para protegernos a nosotros mismos y a los demás. Evita el contagio y la propagación del COVID-19. Los dejo con el pronóstico extendido y sigan disfrutando de nuestra programación. Este sector fue auspiciado por Tramontina, la energía del hogar.